¡A cualquier día! ¡¿Qué puedes joder?! ¡Sé donde vivo! ¡No sé qué hora es! ¡¿Se oye?! ¡No sé si es mañana o todavía es! ¡Sé donde vivo! ¡Yo no sé qué estoy! ¡Están los mismos huevos! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos para ahí! ¡Cualquier día! 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 ¡Cualquier podría grabbinglo! ¡No le entiendo, no lo te vienes! ¡Y tú no puedo también! ¡Vamos para aquí con… ¡Cualquier día! ¡Cualquier día! ¡Cualquier día! ¡Cualquier día! ¡Venga, buen Dios! Cualquier día, cualquier día, cualquier cuento de él. ¡Opa! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Donde!